Y brindemos, Tomás, la última copa, que tal vez ella ahora no llenará. Ofrecirme la luz que en tu boca, y otra boca feliz va a brindar. Y brindemos, Tomás, la última copa, que tal vez ella ahora no llenará. No me importa la chupureña, y ella quien sabe llegar. Me llevo a la canta, que todo mi dolor, que siento quiero dar a esta misma vez. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará. Amigo, dirá mi límite, ya sigo por su amor, que mi vida no llenará.